Dentro de los centros educativos de COIN, la Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de Lourdes... ...también ha celebrado el Día del Libro con varias actividades... ...con elaboración de cuentos y vídeos, cuentacuentos y lecturas. Nosotros lo que intentamos este día en especial... ...no es trabajar la lectura como hacemos siempre... ...sino el gusto por la lectura, nosotros hoy en concreto... ...cada niño ha traído el libro que quería... ...y ante los compañeros pues se la enseñamos... ...hemos visto como nos enseñaba el libro a otros... ...y con esta actividad intentamos eso, que la lectura es algo de ocio... ...que se puede hacer en el recreo como hemos hecho hoy... ...se puede hacer en clase, se puede hacer en un momento no en la comida... ...pero a continuación antes de la comida... ...para que vean que es una actividad de ocio y es bastante entretenida". El alumnado de secundaria se ha implicado también... ...en la ambientación de los pasillos del centro... ...con diferentes temáticas creando espacios atractivos... ...vinculados con el mundo literario... ...y se han convertido en libros andantes... ...con disfraces haciendo referencias a lecturas populares. "...y lo que hemos hecho ha sido... ...traen un disfraz que hemos tenido que hacer nosotros... ...sobre un libro favorito nuestro... ...y a lo largo del día han ido poniendo música... ...y tenemos que dejar de dar la clase y ponernos a leer... ...yo creo que es una actividad muy buena para... ...para que los alumnos lean más... ...y que se deberían hacer más cosas así". "...el maestro ha dividido el pasillo en tres secciones... ...y los alumnos pues nos hemos repartido entre las actividades... ...y cada uno podemos aportar nuestro reinito de arena... ...para que quede el pasillo así decorado". "...han entendido que lo que se quería simular era... ...pues como la consecuencia es no leer... ...si yo no leo... ...lo que ocurre es que la ignorancia predomina ¿no?... ...entonces era un poquito enfocar esto... ...pues que fuésemos en ese momento nosotros los libros... ...y se abogase un poquito pues por el conocimiento... ...y por la lectura". "...todo esto es muy transversal realmente... ...para llegar a que... ...a que seamos lectores realmente... ...como ha dicho Laura, pues bueno... ...desde la plástica ¿qué se ha intentado hacer?... ...bueno, ambientar, entender que hay distintas temáticas... ...distintos géneros en el cual ellos pueden bucear... ...o se puede meter dentro de ellos... ...y era nuestra intención un poco... ...a la hora de ambientar este pasillo". tanto que se puede meter en un poco de האל... ...as algo más depotado para nosotros... ...del dengada de ese tipo para ganzarnos juntos. P&RE. ...